Bueno, ahora vamos a leer los nudos en superficie, pero vamos a trabajar con los hilos que habitualmente usamos, es decir, un lino 30. De todas maneras, lo que tenemos que hacer es cambiar los hilos de mano para hacer el primer nudo, que va a ser plano, ven, plano. Luego, el mismo nudo, pero va a ser corredizo, fíjense cómo baja, corredizo, ya está fijo eso. Entonces, cambiamos los hilos y hacemos 3 y 4, cambiamos y 6, cambiamos, 7 y 8, cambiamos, 9 y 10, cambiamos, 11 y 12, cambiamos, 13 y 14, cambiamos, 15 y 16, 17 y 18, 19 y 20, cambiamos, 1 y 22, 23 y 24, que es lo que pide la tarea. Pero la tarea pide también otras dos cosas. Primero, que esté bien apretado, supongas que fueran dos arterias, está bien apretado, está bien ajustado el número ahí. Luego, que la trenza sea pareja, ve que la trenza es pareja, esa no se desarma nunca más. Trenza pareja, se cansa a ver con el clóset, ¿no? Trenza pareja. Y luego, que terminen los dos cabos de la misma longitud. Esas son 3 tareas, las 3 elementos que consideramos para que el ejercicio esté aprobado. Pina ajustado, trenza perfecta y igual longitud de los que están buscados.